¡Aplausos! ¿Tú te has dado cuenta, José? Es sorpresón, ¿no? ¿Qué? ¿Qué sorpresón? Sorpresón, sorpresón, pero ¿quién está ahí ocupando la grada? Mi familia. Su familia entera, espérate. Claro, es que el pobre ha pasado y es tan prudente que le hemos dicho, tú ve entrando hasta el escenario que es tuyo. Pírate aquí para que te vean los compañeros, José Antonio. Bueno, ¿cómo estás de nervioso? ¿Te has tranquilizado hablando con Raquel, sabiendo que está tu familia aquí acompañándote? Alguma. Estás más tranquilo. Bueno, familia, ¿los mandamos ya al escenario? Sí, sí. Venga, que tú puedes. ¿Algo que decirle? Venga, bravo. Venga, ¿las preparamos, Antonio? Pues el escenario es todo tuyo. Adelante. El cauce para tu río y el agua para tu ser. Y el agua para tu ser, seré el cauce de tu río. Y el agua para tu ser, tu abrigo si tienes frío. Y el sol de tu amanecer. Y te juro que seré, la lluvia de tus cristales, tu fiebre y tu libertad. Y el hirguero que te cante cuando tengas soleado. Todo eso y mucho más, seré lo que tú me digas, lo que tú quieras de mí. Pero por Dios no me fías, que yo me haré de ti. Seré velero valiente por el mar de tu querer. Por el mar de tu querer, seré velero valiente. Por el mar de tu querer, de tu universo, una estrella para caer en tu rey. Y te juro que seré, la veleta de tu torre, limonero en tu jardín. También la brisa que corre, siempre muy cerca de ti. Todo eso y mucho más, seré lo que tú me digas, lo que tú quieras de mí. Pero por Dios no me pilla, que yo me aleje de ti. Seré farola que alumbra tus noches de soledad. Tus noches de soledad, seré farola que alumbra tus noches de soledad. Y esperaré la penumbra a que me quieras llamar. Y prometo que seré, seré la luz y la sombra de tu bello atardecer. Aquel que siempre te nombra y cuida con tu querer. Todo eso y mucho más, seré lo que tú me digas, lo que tú quieras de mí. Pero por Dios no me pilla, que yo me aleje de ti. Bueno, qué maravilla. Pues Antonio, ¿te has cantado con tu ídolo? Yo la he dicho, si no se la he dicho siete veces que me ha dejado muerto, no la he dicho ninguna. Y además si te ha visto, porque estabas cantando, has escuchado una voz. Yo creía que se había acoplado el micro. Bueno, ¿qué supone para ti? Yo me imagino... Esto ya es inolvidable. Sí. Ya, esto para mí, vamos... Paco, ¿cómo has visto al niño? Bueno, la verdad que te agradezco de corazón que me tomes a mí como referente en la música, en este caso en la sevillana. Gracias a gente como tú, seguimos para adelante, a nuestros seguidores, que recibo muchísimo cariño. Y solamente no te propongas nada en la vida, sino que cuando te subo a un escenario, disfruta el momento. No pienses en si vas a llegar a algún lado, ni vas a ser número uno y nada. Piensa solamente en disfrutar y disfruta. Ese fue el consejo que te da Paco Candela. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Paco Candela, un lujazo que estés con nosotros compartiendo esta noche y que hayas ayudado a cumplir el sueño de José Antonio. Digo. Nuestra estrella por un día. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y a nuestro público también, gracias por acompañarnos, por darnos ese cariño y a todos ustedes también. Ya ven que aquí, en Esta es tu noche, los sueños se cumplen. Hasta la semana que viene. Gracias.